Bueno, quiero agradecer a Canal de Todo, a la gente, acá 300 Libres, gracias por el apoyo a todos, a mis hijos, a mi señora, a Gaby, a Cabezón, al Colo, a Hernán, a Beto, no me quiero olvidar a nadie, a Coqui, por el aguante, no sé, inmensamente feliz de ser puesto en un año duro, que venía parejo, después tuve rotura, y bueno, pero son fieles, pero he festejado mi cumpleaños en el autódromo, ha venido mi gente, mis hermanos, mis amigos, la verdad, sin palabra, un agradecimiento a todos, y bueno, gracias a Canal de Todo por el aguante, que siempre viene acá Walter con su hijo, a hacer un aguante todo, y a todos los autódromos, que somos toda una gran familia, así que, y el año que viene ya verán a mis hijos en pista, que va a ser un orgullo ahí, con el quema-quema y largando, así que, un orgullo, así que, un abrazo, no me quiero olvidar de Tito, el bombero, el bombero el pelado, a Seba, a todos los ayudantes de pista, gracias a todos. Saludos a La Rivella, a Pedro, al Bicho, al PIL, tengo tantos amigos acá, los respeto, en vez de donde son Chevrolet, son amigos también, y a todo el autódromo, que es inmensamente feliz, gracias a todos, y bueno, a los que viene, a ver cómo sale, gracias, y gracias Walter por el aguante, todo un año un aguante barba, gracias.